A pesar del éxito crítico de Judo que culminaba con la primera nominación de China, un premio de la academia en la categoría de mejor película extranjera, la situación para la película en su país natal no fue la misma. De inmediato los órganos de censura chinos prohibieron la película por su contenido sexual y para Zhang Yimou esto también implicaría diversos problemas para la producción que quisiera hacer a futuro. Esto no tardaría porque el propio Yimou contrarrestaría con una película mucho más sutil pero de un contenido rebelde, me atrevería a decir, mucho más potente. Esposas y concubinas se trataba de una adaptación de la novela epónima de Tong Tzu del año 1990 que también era marcada como material de censura por su contenido y particularmente por su manejo sobre personajes homosexuales. Ustedes saben que en China eso no se habla. Esta película al final no sería producida por el país sino por una productora taiwanesa a través de una subsidiaria de Hong Kong, esto gracias al apoyo de Yu Shaoxian quien se volvía amigo de Yimou y encontraba muy atractiva la novela original. La película tiene un demoledor inicio porque de inmediato posiciona nuestro punto de vista en una toma al rostro de Song Bian, una joven que de inmediato desestima lo que le está diciendo su madre a la cual no parecemos percibir del todo porque estamos en medio de la discusión que conlleva su destino. Su padre acaba de fallecer y Song Bian abandona la universidad para poder subsistir con un matrimonio arreglado, del cual pues no le importa en realidad con una furia contenida en su rostro, por lo que decide ser la concubina de un hombre rico. Song Bian llega al castillo sin mucha fanfarria, de hecho su carruaje llega tarde, y se da cuenta de que es la cuarta concubina de este hombre. Las otras tres mujeres la reciben de manera variada, que van desde una enemistad hasta sentir aprecio por ella, pero en realidad todas están para cumplir una meta diaria, obtener los suficientes favores como para que el amo termine pasando la noche con una de ellas, simbolizando este lazo con unas linternas rojas que se prenden en los pasillos de la concubina, quien por una noche, simplemente una noche, deja de pasar de ser precisamente una concubina y se vuelve la esposa. Esta es una película demoledora, porque Jimmo destaca de manera muy crítica la opresión patriarcal que transforma a estas cuatro mujeres en simples artefactos de beneficios para un sujeto que nunca se preocupa por ellas de forma sentimental, las cuales están manipuladas de tal grado que la importancia y su total vida se desplaza en esas linternas, que dan una apariencia cálida pero que en realidad muestran una vida fría. Y pues para la amo esto es una situación en la que se divierte, porque se divierte de ver el batallar de atención hacia su figura, nunca por ser el esposo. Son Vian es una mujer que sufre de todo esto porque se trata de una joven con una visión de modernidad que choca con la costumbre cruel de la que intenta darle sentido y por la que también su finura y entendimiento como universitaria pasa frente a sus enemigas. Que a pesar de esto solo duró medio año en la universidad, lo que hace mucho más trágico esto si establecemos que para estas mujeres esa preparación es lo suficiente como para presentir una amenaza mucho mayor a lo que son. Poco a poco estas van desapegándose de estos actuares, particularmente Zong Vian y pues lo que le sucede es un dilema, ya que obtiene su individualidad pero a costa de una represión y un completo olvido que la vuelve maníaca. Jim Mo ha dicho en suficientes declaraciones que esta película no contiene ninguna lectura ni feminista ni tampoco en relación a las masacres que ocurrían en Tiananmen de apenas unos cuantos años atrás, pero es imposible no percibir esta fiereza crítica frente a China y a las costumbres limitantes a las que se desapega y se desanamora de ellas. Esposas y concubinas logra esto también por el impactante trabajo de fotografía de Lung Yang y Fei Shao. La cámara nunca tiene movimientos, siempre permanece estática en la puesta en escena y lo que captura es una inmensa soledad frente a las concubinas, tanto su pequeño mundo representado en este simple cuarto en donde tienen total control, así como unos seguidos planos que destacan el rostro desmoronado de Song Bian que poco a poco limita su comunicación y también el hecho de que al maestro nunca lo vemos cercano ni con sus esposas ni con nada, ni por un momento, nunca le vemos la cara. También aprovechan al máximo el espacio en donde graban, en el complejo familiar Chao, en donde la posición de la cámara le da una apariencia irreal al lugar, con pasillos que se extienden por el recuadro de la imagen sin distinción lógica, en cuadros de grandes ángulos incómodos y cuartos eternamente cerrados, que dan realmente una apariencia de un relato gótico, obviamente no por los tiempos, estas en los años 20, pero si en la relación a sus personajes, el misterio presente, la tragedia de no estar tranquilos con su destino, el amor forzado, esto en relación a que deambulan como espectros en el complejo, incapaces de entender lo que pueden hacer para tener éxito en un plano que menosprecia a la mujer en cualquier instante. Gong Li es fantástica como Song Bian, una mujer que como menciono vemos su deterioro mental y agotamiento en una modalidad que nunca quiso. La acompaña Seifei Fi, como la tercera esposa, una ex cantante de ópera frustrada que omite los compromisos matrimoniales de Song Bian de manera caprichosa hasta que la entendemos. Kui Feng Shao, como la segunda esposa, es más que un villano, una víctima a la que entendemos en totalidad por querer escalar posiciones en donde la edad y la belleza se prestan como tus enemigos. Y Lincoln, como Jen, es la más trágica de estas condiciones. Una mujer sin nada de gracia que nunca baña su cabello de pobreza y de andar bastante torpe, pero que ve a estas mujeres como princesas absolutas a las que envidia y quien recibe favores sexuales de parte del maestro pensando que algún día se podrá acodear con las que le lava la ropa. Esposas y concubinas es la última parte de la trilogía roja que inició con Sorgo Rojo en 1987 y estas son películas que utilizan tradiciones y rituales chinos con una afinidad nostálgica de la realidad premoderna del país. Esto se dio como una bofetada porque además sería un éxito masivo de crítica. Ganaba el premio a la mejor película china en los premios filmicos de Hong Kong. Era nominada a los premios de la academia como la mejor película extranjera, es decir que Jimmo, obtenía la nominación de manera consecutiva. Ganaba el premio Hablia Notalia en el Festival de Venecia. Ganaba mejor película en la ceremonia Oscar Italiana, además del primer premio en la Asociación de Cine de Milán, mejor película extranjera por el Oscar del Premio Nacional Inglés de Cine y varios más. Serían desgraciadamente censurada por parte del gobierno chino, pero por las presiones ante tanto prestigio, de pronto esto ya no les importó. Y para 1992 tanto yudó como esposas y concubinas serían descatalogadas precisamente de la censura china. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Esta es una película que no van a encontrar tan fácil, quizás si la buscan en YouTube sí la podrían ver, porque realmente no, o sea, por más que la hayan omitido ya la censura y establecido como una de las grandes películas del país, desgraciadamente nunca ha tenido una versión casera que le haga justicia. Incluso ahí siempre está la cuestión de que Criterion la quiere publicar, pero pues no obtiene los derechos. Pero ya saben cómo, si eres un pirata puedes encontrarla de manera completa y en alta definición y la verdad es una maravillosa película. Yo nunca la había visto, la vi ayer y me desmoronó completamente, como casi todas estas cápsulas. ¡Nos vemos! ¡Gracias!